hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de cáncer para lo que sería la energía de la economía el trabajo y el dinero en esta segunda quincena del mes de noviembre hoy igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar conectar con el mensaje tienes este equilibrio luz oscuridad tienes totalmente ya tienen las cinco cartas lo que veo aquí cáncer es que esta es una etapa de aprendizaje de mucho aprendizaje tanto de luz como de oscuridad y te veo conectando muy bien con la tierra con tus raíces te voy conectando muy bien con la economía también y sobre todo con el aprendizaje siento que van a venir de nuevos retos para que tú demuestres eso que sabes para que tú demuestres eso que porque la carta del diablo te habla mucho de eso de retos de superar miedos de superar y vaya no como de resolver problemas básicamente no y sobre todo de conectar muy bien con la economía con la parte material la carta del diablo cuando se habla a nivel de material desde lo de la materialidad como tal o sea del dinero de las cosas materiales de de los recursos materiales con los recursos económicos y es una de las cartas más potentes por no decir la más acertada cuando se habla de cosas materiales y te habla mucho de generar contratos de generar dinero de generar oportunidades de crecimiento todo lo que tenga que ver con lo material y estás conectando también que tienes también la carta del mago es decir la carta del mago tiene que ver con tu conciencia superior y la carta del diablo tiene que ver con tu parte más material entonces lo que veo aquí es que estás convirtiéndote en un canal de tu conciencia superior para manifestar a nivel terrenal tal cual no nos te veo trabajando muy bien con tu con tu luz interior porque si te fijas aquí este personaje tiene una antorcha lo siento que estás trabajando muy bien con tu luz interior te voy trabajando muy bien te veo explorando nuevas tierras te voy explorando nuevos temas nuevos nuevos tipos de trabajo nuevas oportunidades nuevos proyectos la carta de las otras espadas te habla mucho también del conocimiento de la lectura de los libros y te hablo pues del conocimiento tal cual no y conectar a tierras como de alguna forma tener la capacidad de cómo decirlo cómo transformar toda esa energía y esa luz y esa sabiduría que está en tu conciencia superior bajarlo a nivel más humano literalmente sabes como te veo como una persona como súper sabia a nivel a nivel espiritual vaya y bajar todo eso y transformarlo en algo tangible en algo humano tal cual sea en algo que otros pueden ver que otros pueden disfrutar que todos pueden aprender que otros pueden comprar que otros pueden ver materializado al cual no entonces creo que eso vas a estar también una etapa de mucha creatividad de muchas ideas muy buenas que puedes convertir en negocio lo que puedes ayudarte para mejorar te veo también estudiando muchas cosas porque te empieza a llamar esa espinita de estudiar algo que te llama de leer libros de comprar libros sobre ese tema no necesariamente tiene que estar pegado a la espiritualidad como tal puedes comparte libros de cocina puedes comparte libros para aprender a dibujar puedes comparte libros que hablen de historia puedes comparte libros pero son libros enriquecedores para ti para tu tema para tu pasión para lo que a ti te gusta tal cual y de alguna forma también lo que veo que estás conectando muy bien con tu luz y con tu oscuridad si te fijas el mago representa la luz el diablo representa la oscuridad y estás trabajando muy bien de forma consciente de forma inconsciente entonces aquí lo que te dicen es hay sabiduría por donde quiera que lo veas en fin es decir mucho aprendizaje van a llegar libros van a llegar a vídeos van a llegar maestros van a llegar cursos y siento que de alguna forma tú vas a aprovechar a seguir aprendiendo te vas a aprovechar a seguir evolucionando que lo que veo también es que te estás estás conectando más con la naturaleza más con la sabiduría que hay en la naturaleza tal cual y me habla mucho de estar conectando muy bien con ese balance con ese balance entre estar aprendiendo claro pero también hay que practicarlo pero también hay que disfrutar la vida no todo el tiempo hay que estar aprendiendo se aprende cuando se necesita ok se va de alguna forma viviendo experimentando y de alguna forma más como evolucionando ese conocimiento vas incluso con tus nuevas ideas con tus ideas con tu energía incluso un poco transformadora vaya vas cambiando eso que tú ya sabes vas mejorando en todo ello y cuando ya se te queda corto lo que tú necesitas hacer y ya no tienes el conocimiento pues bien otra parte del estudio otra parte de decir lo que necesita estudiar esto para para lograr mi meta para lograr mi sueño tal cual o para entender esta mejor esta herramienta o esta información etc ok entonces siento que de alguna forma estás también manejando muy bien tus periodos de de aprendizaje como con tus periodos de entretenimiento es que me habla mucho de eso también hay que conectar tanto con el aprendizaje como con la diversión y eso es súper importantísimo porque una persona que sólo todo el tiempo se le pasa trabajando y trabajando trabajando y trabajando y no se divierte puede llegar a estresarse puede llegar a ser muy aburrido su vida entonces aquí lo que te dicen es si hay que tomar tiempo para estudiar hay que tomar tiempo para trabajar pero también hay que tomar tiempo para descansar para conectar con la naturaleza lo que te dicen trata de conectar un poquito más con la naturaleza puedes viajar a un parque puedes ir a conectar simplemente en tu jardín si tienes jardín o si tienes un patio como tal conectar con la tierra conectar con los animalitos incluso lo que me habla mucho también puede ser que trabajes con otras personas en el sentido de que si tienes ganas de abrazarlos si tienes ganas de pasar tiempo con ellos si tienes ganas de platicar y tomarte el tiempo no estar pensando todo el tiempo en trabajo no estar pensando todo el tiempo el dinero es como entre no como en el mundo de los demás y aprende como ahora sí que pasar tiempo con ellos sin tener tanto tu mente en el trabajo en querer mejorar en querer aprender en querer en que tienes un programa de trabajo o sea date tiempo también para descansar lo que te dicen aquí y sobre todo divierte lo que te dicen divierte te tiene que verla el diablo tiene que ver también con los placeres entonces las cosas que te gusten las cosas que te den placer si quieres subir de los columpios si quieres irte al cine si quieres irte a una plaza si quieres irte a comer con tus amistades con tu familia si quieres pasar tiempo con tus hijos date el tiempo para hacerlo y sobre todo hace lo que a ti te gusta y es importante aquí entender que este tipo de actividades son propias tuyas es lo que a ti te genera placer lo que a ti te gusta y obviamente si puedes compartirlo con los demás está perfecto o si pueden hacer algo juntos está súper bien pero lo que te dicen es conecta también con tu naturaleza tu naturaleza me habla mucho que es si es muy hogareña por la naturaleza del signo de cáncer pero también tiene mucho que ver con conectar con la naturaleza es decir con las raíces nuestras raíces como seres humanos provienen literalmente de la tierra porque somos parte de ese de todos los seres que hay en estar en esta tierra tanto los que vemos como los que no vemos hay árboles es parte de ellos son parte de nuestros compañeros en este mundo hay animales son parte de nuestros compañeros de en este mundo tal cual aparte de la gran diversidad de seres humanos lo mismo la gran diversidad de plantas también una gran diversidad de minerales incluso de animales todo entonces aquí lo que te dicen es conectar con tu naturaleza es más que nada divertirte entender lo que te gusta entender en qué ambientes te sientes bien y disfrutarlo porque porque todos tenemos un lugar mágico un lugar especial donde nos gusta ir por un parque a lo mejor nos gusta quedarnos en casa viendo alguna película en la televisión y está bien porque es parte de tu placer es parte de tu entretenimiento que te gusta jugar videojuegos si te gusta jugar fútbol si te gusta irte al gimnasio si te gusta ponerte a cocinar porque eso te distrae eso te de alguna forma te relaja adelante haz lo que a ti te gusta te dicen van a venir periodos de mucho aprendizaje pero también con ese aprendizaje vendrán obviamente esa conexión con el dinero y también vendrán periodos de muchísimo descanso ese es el equilibrio entre la parte de el aprendizaje y también la parte de los placeres como te dice al diablo sí que viene la conexión con el dinero con el trabajo como tal te voy muy bien pero también la corte del diablo te habla mucho de cuidado con los excesos ningún exceso es bueno entonces aquí lo que te dicen es ok hay que encontrar ese equilibrio entre el aprendizaje el trabajo el estudio pero también en el aprendizaje en equilibrio más bien en la parte de pasar tu tiempo gastar tu dinero por ejemplo y que quieres comprarte que quieres hacer o si quieres no hacer nada el día de hoy está bien no hagas nada si no quieres limpiar tu casa al día de hoy no hagas nada simplemente hazlo mañana o date tiempo organizarte mejor para que tú puedas disfrutar de lo que me están diciendo y sobre todo diviértete conectando con la naturaleza vuelvo lo mismo no si quieres irte un parte si quieres conectar con los árboles si quieres conectar con los animalitos con la gente pero mucho como que te serviría ir como una especie de parque están diciendo conectar un poquito más con la naturaleza y en un lugar es que me lo mismo me partes porque hay árboles o tierra con todo esto lo relacionado con la tierra con los árboles te va a ayudar muchísimo pero debo cualquier lugar que a ti tenga sentir bien es bienvenido y sobre todo que te ayude a relajarte al estar ahí a disfrutar de ese lugar porque es algo que a ti te gusta si te quieres ir a una plaza está bien porque es algo que a ti te guste te desconecto un poquito de la parte del trabajo y de la parte también de estar pensando siempre en el dinero la abundancia en las deudas etcétera relájate un poquito para que la energía fluya mejor hasta aquí el vídeo espero te haya gustado te ha gustado darle como te suscríbete y nos vamos a ver el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego